Argentina, el que trabaja, no tiene tiempo para hacer plata. Tenemos una denuncia de desaparición de persona. Afincado en la ciudad de Rosario. El truco es amigo. Simplemente desapareció. ¿A dónde está? Tiene que colonizar Ríos, espera que esto se resuelva rápido y definitivamente. Así pasamos Navidad todos tranquilos. Los negativos son del fotógrafo, ¿no? ¡Qué, la puta madre! ¡Se tienen en esas fotos! Mariano Márquez. Es el tipo que estaba con Samir esa noche. Lo tiene servido, Márquez. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Un millón de dólares? Yo puedo. Es solamente dejar un paquete. Me pusieron a Cervera. Flor, hijo de puta. Torturador. Yo creo que si Gabriel no aparece es porque Cervera ya lo encontró. ¿Qué tiene que ver Cervera? Bueno, tan solo algunos segundos de lo que se va a ver a partir de la próxima semana cuando se estrene Un Crimen Argentino. Esta película inspirada, entonces, en el libro Reinaldo Setecaze, como decíamos. Y en donde los rosarinos especialmente nos vemos reflejados porque hay muchos rincones de la ciudad porque efectivamente aquí se rodó la película. Una semana antes del estreno la tenemos a Euge con protagonistas, con gente que ha formado parte de este equipo. Está en la alfombra roja. Euge, ¿qué más tenemos ahora? Cicel, hay algo que vos mencionabas puntualmente y era esta alegría, esta emoción de reencontrarnos en las salas de cine. Y para nosotros también la emoción de que los protagonistas vengan a visitarnos o hacer estas presentaciones que antes se hacían y después por la pandemia se perdieron. Así que es un privilegio. Me dijo Reinaldo Setecaze, y lo voy a decir en vivo, me dijo, decí que estás con los tres galanes. Yo se los voy a mostrar, efectivamente. Estoy con los tres galanes, con Nico Franchella, con Reinaldo Setecaze y con Matías Mayer también, protagonistas de esta historia. ¿Cómo les va? ¿Cumplí, Reinaldo? Sí, sí, impresionante. No, me pareció muy justa, muy bien la presentación, muy rigurosa en realidad. Miren cómo están, están divinos. Bueno, presentando, primero le voy a dar el paso a Reinaldo porque es tu novela, es en esta historia que se basaron. ¿Qué significa, no, como Rosarino poder contar esta historia? No, yo estoy muy feliz. Primero porque es un viejo proyecto. La novela cumple 20 años este año. Tuvo muchísimas ediciones, pero apenas se publicó, Juan Pablo Buscarini me dijo, yo quiero hacer esta película. Y mirá todo el derretorio que tuvo y venir a Rosario a presentarla en esta Gran Première y además estar tan satisfecho yo con lo que hicieron, porque es una versión de mi novela, con actuaciones alucinantes, alucinantes. Acá tengo los dos fiscales, los dos secretarios de juzgado, perdón, los dos fiscales que investigaron el caso y, bueno, muy feliz, muy contento. Y también decir que en parte de tu novela no se contó toda la historia tal cual, pero sí hay que decir que hasta se inspiraron para crear estos personajes. Y claro, eso es un laburo de los actores, claro. Primero hay un laburo de guión y hay una dirección, ahí está Lucas Combina, que es el director. Esto es la conjunción de mucho laburo y después, bueno, por eso digo, la suerte de poder contar una historia y contarla bien, que es lo que a uno más le gusta. Por eso yo reivindico mucho la tarea de todo el equipo de producción, recrear Rosario en los 80 y además con actuaciones notables. Bueno, dijiste actuaciones notables y les voy a preguntar a ellos también protagonistas. Nicolás, primero, bienvenido a Rosario. Gracias. Contame cómo fue, venís de hacer distintos personajes, pero este en particular, un crimen argentino. ¿Qué significó el personaje y el logro? Porque ya viste la película. No, una experiencia hermosa, un déjà vu. Estuvimos mucho tiempo acá, en Rosario, fue volver, reencontrarnos con el hotel, recién nos encontramos con la gente del catering. Nada, un montón de cosas. Se trae muchos recuerdos y fue una experiencia muy linda, otro desafío. Un policial, aparte. Un policial, una historia real, que siempre me atrae mucho. Y nada, fue recordar leerlas desde el primer momento y empezar a venir acá, empezar a encontrar los personajes, verlo a Reinaldo algunos días de rodaje, estar con Mati seis semanas y con todo el elenco que fue rotando todo el tiempo. Quiero decirles algo, Matías es el responsable, porque él de alguna manera lo que quería era representar al Rosarino, al verdadero Rosarino. Estuvimos toda la tarde cargándonos con eso, porque claro, identificar al Rosarino, hablar como Rosarino, ¿cómo fue personificar todas las S este comiste? Un desafío, un desafío. Espero que no me maten después cuando la vean. No, no, pero estuvo lindo. Creo que en parte tuvo que ver el haber estado filmando acá en Rosario, rodeado de un equipo técnico en gran mayoría de Rosarino. Entonces me podía apoyar un poco en consultar, decir, che, esto está bien, porque ante todo el respeto, no vaya a ser que... Bueno, cuéntennos, ¿por qué la gente, el espectador, con qué se va a encontrar? Ya contamos nosotros parte, pero sin spoilear demasiado, lo más atrapante de la historia, en tu personaje, en lo que hicieron, en tus compañeros. Yo creo que la película en sí te mantiene atrapado, creo que todo el tiempo, tiene un ritmo que avanza constantemente. Bueno, ni hablar que nosotros que no conocíamos el caso y la gente que la vio hasta ahora que no conocía el caso, es como que se queda impactada con cómo se van desarrollando todos los eventos, pero me parece que lo más interesante es que se van descubriendo las pistas de a poquito, como que te mantiene ahí enganchado. Nico, y te pregunto a vos también sobre las locaciones, hablaste de Rosario, ¿con qué te quedás de la ciudad? Para la gente que te ha visto en otras oportunidades, ¿no viniste a filmar? ¿Es la primera vez que lo haces? ¿Con qué te quedás de la ciudad? No, me quedo con la dinámica que nos dio la propia gente de que sean jornadas diferentes, sean jornadas atípicas, sean como escenas en vivo, con miedo a equivocarnos y generar silencio y que producción se altere. Digo, todo eso fue muy atípico, pero fue muy lindo. Fue que la gente nos acompañaba de noche, nos acompañaba de día, a la mañana, al mediodía, a la tarde, y fueron jornadas muy divertidas, muy caóticas, nada, lo lindo del rodaje. Lo van a poder ver a partir del próximo jueves, de la semana que viene, inviten a todos los televidentes de Teleronche a disfrutar de lo que va a ser este gran estreno nacional. Mirá, un thriller bien hecho siempre cuenta una historia, pero además cuenta una sociedad. Y en este caso es la sociedad de Rosario hace 40 años y de Argentina, porque insisto, se puede dar la proyección a Universal, porque es un hecho real ocurrido acá. Pero aprovechen para ver un thriller muy bien actuado, muy potente, que nace en una buena novela. Tengo compañía para entrar a ver la película, así que me voy a quedar con ellos. A ver, a Van Premier, entonces, de un crimen argentino, te lo contamos en Telenoche. Excelente, excelente, Eugen, muchas gracias a los actores, a Reinaldo también, que es el autor de la novela. Y ahora estamos con ganas de verla, así que vamos a tener que esperar hasta la semana que viene, que dijeron los chicos, es el estreno el próximo jueves. Exactamente, así que allí vamos a estar, por supuesto, acompañando al cine argentino, y sobre todo esto que tiene que ver con algo que se ha rodado acá, y eso también ya nos acerca mucho más. Así que el trabajo de Eugenia para anticiparnos un poco a lo que se viene. Vamos a la pausa, ya venimos.